Fiesta caribeña, para bailar, fiesta caribeña y disfrutar. Continuamos con Fiesta Caribeña de Milber Guarag. Ay, 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 muy feliz de la vida. Estamos, señoras y señores, viviendo el show de la televisión. El verdadero y auténtico show de la televisión peruana, pero con la participación de nuestros espectaculares artistas. Y a Jaira, me siento feliz, porque este es el momento más culminante para mí. Claro que sí, yo estoy súper encantada, ya que tenemos a los dos grupos más grandes del Perú con nosotros. Así es, los más populares, los más pedidos. ¡Público! Mira cómo mi público reacciona al saber que por un lado está un grande, y por otro lado, no sé si es más grande, pero... A ver, Milagrito, ¿con qué no estamos allí? Así es, Milber, ¿cómo estás? Feliz y contentísimo, porque así iniciamos Fiesta Caribeña. En el escenario número uno tenemos al gran Toño Centella. ¡Qué bueno! Bienvenido, Toño. Buenas noches, hijo. Ahora en el escenario número dos, Geraldín. ¡Hola, hola, Milber! Buenas noches a todos. Por este lado, estamos con lo mejor en la música andina contemporánea. Estamos con el grande, Tilio Galindo y su antología. ¡Tilio! Hermano mío, buenas noches, bienvenido. Ya era hora que vinieras a Fiesta Caribeña. Vamos a continuar, entonces. Este es el bloque más esperado. La gente decía, ¿por qué no viene antología? ¿Por qué no viene Toño? Bueno, el equipo de producción se ha preocupado, y a Jaira entrará de todos grandes. ¿Por qué no empezamos con el escenario número uno, Milagritos? Así es, Nilber. Así comenzamos esta gran Fiesta Caribeña con los 40 segundos de la prueba de sonido. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Toño! La prueba de sonido. He roto esta botella en mil pedazos. Así está, mi amor. He hecho pedazos. Y donde están las familias, arriba, señores. ¡Manos arriba! Te regalamos que el Perú y el mundo entero y aquí está el imperador de la Nubia es Toño y su grupo Certeja. ¿Qué te quieres? Bien, chicos, ¿ah? Los tenemos dominados. La tienen clara. Dilio, la prueba de sonido contigo. ¡Gracias! 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 Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Si un niño no sé a dónde voy Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarca Solo enfrente a este mundo Sonrí con todos tus recuerdos Aún me recibo a perder tu amor Es más, me niego olvidarte Sabes, no quiero perderte Me amo mil veces, te amo ¿Qué puedo decir, Dios? Mira, esta prueba de sonido es característico ya de nuestro programa Fiesta Caribeña pero siempre después de la prueba de sonido le damos la opción a uno de los primeros grupos empezar la ronda musical. Entonces, vamos a empezar esta ronda musical Milagritos con Toñito y su grupo Centella. Hay un tema que me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Mil pedazos. Perfecto, vamos Toño ¡Adelante! Tengo que esta botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho pedazos ¡Y las manos arriba, señores! Aquí estaré en Perón a la cumbia que recuerda en Perú, América y el mundo Señor, el fiesta en la hermena es Toño y su grupo ¡Certella! ¡Certella! ¿Qué te quiere, perón? He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho pedazos Hecho pedazos Quisiera llorar por todo el cronio Así cantaré Tu desespero ¡Certella! 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 Salud, salud ¡Gózalo mi gente! ¡Porque seguimos avanzando! ¡Certella! 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 ¡En el nororiente peruano! ¡Anda producción es ¡Por! ¡Vamos Toño! Oí cosas la vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí Sé que me sirvió amarme así Si nunca, nunca me quisiste Me has engañado y a tu lado de mí Si piensas que llorando estoy por ti Desde cierto, no me niego por Dios Te recordaré Trataré de volvitarme en tu amor Tu cariño, voy a lograr y salir adelante Voy a lograr y salir adelante Tu presidencia Fiesta caribeña para el Perú y el mundo Guillermo Chávez, Hotel América El Ángel de la Chupa Buenas, Guillermo Chávez Y la targa de San Miguel de Bancarabano Los Entenderos Fiesta caribeña No sé si me engañan, no sé Pero te juro que siempre siento Que tu mirada en tus ojos veo el río Me tiran atrás de tu corazón Las heridas que te llegan a la sangre A ver perfume, su mención de traición De otro amor Por amarte tanto de nariz El canto Me tiran atrás de tu corazón Por amarte tanto de nariz El canto Por amarte tanto de nariz 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 Ay, ay, ay Lilio, maestro, buenas noches Vamos a empezar con música Antología Este tema que lo pedí especialmente Para llorar un poco Nostalgia Ahora sí vamos a llorar Gracias, Lilio Sin tus recuerdos ya está Matándole a mi corazón No puedes que no puedo olvidar En la distancia te sé esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me paga Solo y frente a este mundo Solo y con todos sus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más, me bien olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara De la nostalgia que me paga Solo y con todos sus recuerdos Solo y con todos sus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más, me bien olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Dios te ha dado esas facultades divinas De hacer lo que haces Y lo haces muy bien Bienvenido a Fiesta Caribeña Muchísimas gracias Aquí en tu programa Es un privilegio Es la primera vez que llegamos A este hermoso programa Fiesta Caribeña De verdad Nos comprometemos De seguir siempre alimentando Con nuestra música en día Y lo que yo tengo Tengo que destacar algo, Dilio Es que esta agrupación peruana Yo diría Top de tops No suelen presentarse mucho En la televisión Por sus ocupaciones Por todas esas cosas Que tiene De repente el trabajo Y las responsabilidades Pero cuando le planteé a Dilio Vamos a hacer Fiesta Caribeña contigo Y música en vivo Porque acá en Dilio No hacemos playback De verdad Es una de las características No, si, te agradezco De verdad A tu programa Y a todo el equipo de trabajo Era un poco complicado Para nosotros Pero estamos aquí Y nos brindaste Todas las posibilidades De estar aquí Simplemente para Para preguntar Que venga Yajaira Venga por acá Yajaira Quiero hablar contigo Pregúntale a Dilio ¿De dónde saca tanta energía? ¿De dónde es que él Canta cuatro o tres horas Hace varias presentaciones En un día? Pregúntale Yo quiero que me digas ¿Cuál es tu fuerza De todos los días Desde la mañana Hasta la noche? Bueno La fuerza Que nos mueve A todos los hombres Y al ser humano En realidad Es el amor El corazón Y desde allí Salen todas las canciones Ahora Pregúntame a mí Dilber ¿Cómo haces Para mantenerte activo Desde la mañana Hasta la noche? Nosotros como Dilio Que trabajamos De sol a sol Nos cargamos la energía Con este producto ¿No? Este producto peruano Auténticamente Peruano ¿No? Se llama Bol Gracias a Bol Es que los peruanos Estamos recargados De energía Gracias a Bol Por estar con nosotros En fiesta caribeña Salud con Bol Salud maestro Salud chicos Todos están con su bol Toño ¿Estás con tu bol? Estoy con mi bol Estoy con mi bol Perfecto Dilio Ahora le toca el turno ¿No? Mira que tal Que tal Esta es una Integración musical La chicha La música contemporánea Latinoamericana Que puede ser El rock Y el huayno Antes me criticaban Por hacer eso Ahora la televisión Vive de esto De los artistas Populares Vamos Toño ¿Qué canción Viene a continuación? Una canción Muy querida Y me conocía Esta canción Quiero dedicarle A mi gran amigo Cristian Cueva ¿Ah sí? Sí mi amigo Es nuestro amigo Común también También Nos manda saluditos Sí, sí Para aquí Cristian Cueva Esta canción Con cariño Amor de arena Vamos Toño Y su grupo Centella Y la mano Que me haré la voz Que me haré la voz Y la voz Música Con su adiós, ella se lo llevó Y las olas han borrado de la arena en el dolor Ese corazón tatuado, el arco se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Saludos para mi gente linda de Trujillo Chibote, Chitlayo Mi gente linda de Inca Nazca, Alecuba, Tanda Hoy te encontré en el alma Pues te irás y tú me envolverás a mí Y ya no me quedan las ganas Con su adiós, ella se lo llevó Y las olas han borrado de la arena en el dolor Ese corazón tatuado, el arco se quedó Com haré para poder olvidarte Com haré para poder vivir sin ti Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Salud Báinalo, fiesta caribeña La canción que hizo grande a Rufo Sintella ¿Dónde estás amor? Este es un hito para todo el Perú Fiesta caribeña Báinalo, báinalo, báinalo Báinalo, 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 báinalo Si supiera cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Te extraño, tus caricias Tu manera de clamar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¡Oh, oh, oh, oh! Si supiera cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Te extraño, tus caricias Tu manera de clamar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¡Epa! 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 Pero más gordito vamos a estar ¡Epa! 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 Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se nega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi mártir Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi tormento Adiós, adiós mi amor Te vas, te vas y contigo mi vida entera Prendida en mí, es mi amor Prendida en mí, es mi amor Perdóname si te amé con gran delito Y es que el amor solo una vez tocó mi alma Te llevaré dentro de mí Tenga en mi pie, canterme Te llevaré dentro de mí Tenga en mi pie, canterme Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se nega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida en mi pie, canterme Prendida en mí, es mi tormento Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi tormento Aléjate por el amor Y yo te daba Un aplauso, seguimos maestros ¿Por qué no continuamos? Con esa linda antología musical que nos entrega Nilio Galindo Continuamos con Antología Para todas las chicas bellas que han venido, estamos aquí Mentiras, que me amaste con toda ternura, y que entregaste toda tu inocencia, mentiras Mentiras, que me diste todo en un beso, y que juraste amarme por siempre, mentiras Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Esconderé mi tristeza al verte ajena, recordando lo que hemos vivido y así me iré Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida, y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Y sentirás como huele el alma cuando se marchita, sangra mi adorina Por la herida ¿Y si estás dispuesto a cantar una canción con Dilio Antología? La verdad que me encantan las canciones del señor Dilio, yo soy hincha, te lo digo así Ven, ven, ven para acá Toñito, como hincha tienes que por favor abrazarlo, este es un encuentro, una confraternidad musical Hoy ya estamos disfrutando de la música de Toño y su grupo Centella, de Antología, gracias por venir realmente, me siento muy feliz Ustedes me hacen más feliz todavía cuando los veo juntos, de verdad Toño, gracias por estar con nosotros No, verdad, me gusta la canción de Antología, soy bien hincha de Antología, yo quisiera tener la oportunidad de ver un concierto, pero a veces se me cruza porque yo estoy de viaje y ellos están... No te preocupes, él toda la semana me regala mis pasecitos No, pero un sueño sería cantar con tú La única manera que podamos estar juntos creo que es cantando los dos en el escenario en un concierto, podemos hacer el concierto Sería un honor para mí Perfecto, la iniciativa ya está puesta, vamos a discutir ese tema y vamos a hablar de otros más luego de un pequeño chiqui break, no, caribe, corte, volvemos Ya regresamos con Fiesta Caribeña de Milberguara Y. 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 ¡Suscríbete!